Es indudable que hemos dejado de lado el campo, hemos dejado de lado la producción agraria, hemos dejado de lado lo que anteriormente se realizaba en el Cantón Girón. Tengo el agrado de ser casado con una gironense y es por eso que conozco la realidad del Cantón Girón. Hay que fortalecer el agro. Nosotros estamos claros que para poder fortalecer el agro, las pequeñas parcelas de terreno, tenemos que hacer las grandes latifundios respetando sus linderos para que podamos sembrar en monocultivo un solo producto que pueda producirse para venderse en mercados locales, nacionales e internacionales. Te citamos es una provincia produciendo agrícolamente una provincia que tenga una nueva visión con innovación, con tecnología, que podamos sembrar lechugas, que podamos sembrar coles, que podamos sembrar zucchini, que podamos sembrar brócoli, que son cultivos que están exportándose en este momento. Y es tal así que una persona del extranjero vino a la entrada de gigantones, compró una propiedad y hoy ya está sembrando y haciendo cultivos para venderlos de manera particular. De la misma manera nosotros produciremos, pero vamos a fomentar la producción agrícola en el Cantón Girón. El 95% del trigo se importa. ¿Quién nos quita a nosotros que podemos sembrar trigo en el Cantón Girón? Un Cantón bendecido en temas de turismo. Vamos a promover el turismo y las rutas turísticas y los circuitos ecoturísticos del Cantón. Yo he tenido la suerte de poder estar en el cruce entre los ríos Burro, Girón y el río Gircay, en la parte baja del Cantón Girón, en esas encenadas hermosas en donde el ecoturismo sería una de las fuentes principales de ingreso para el Cantón Girón. Entre el Portete y Girón poder planificar el centro de desarrollo tecnológico e innovación en temas agrarios, en temas de riego, en temas de producción genética a gran escala, de mejoramiento genético de las razas equinas, bovinas, porcinas, etc. Mantener la vialidad de la provincia de la Azuay sin necesidad de peajes solidarios ni de peajes. Habrá que revisar los peajes solidarios, aquí hay un peaje que inicia en Girón y termina en San Fernando. Hemos podido recorrer el camino. Sin embargo, nos encontramos con muchos baches, así es que no entiendo cómo pagamos un peaje si no tenemos las vías en óptimas condiciones. De la misma manera, la vía Gigantones-Pichanillas-La Paz es una vía que ha abierto la prefectura de la Azuay, pero hasta el día de hoy es una vía con material suelto. ¿Cómo puede ser posible que abramos vías a medias? Estamos pensando muy seriamente en tener una planta asfáltica cerca a las zonas o para toda la cuenca del Jubones, en la cual podamos trabajar y podamos garantizar la vialidad. Es importante la vialidad para el turismo, es importante la vialidad para la producción. ¿Cómo podemos creer que se va a invertir en vialidad si estamos gastando en total con comunicaciones, con el tema de las cumbres, el regalo de las leches, la quiebra de la planta Lagjubones, que se encuentra cerrada? Obviamente ahí están las respuestas, las respuestas es, primero que no hay la voluntad política para hacerlo, segundo que no se han optimizado los recursos. Llegaremos a la prefectura y analizaremos la fábrica Lagjubones, esperamos poder salvarla, me parece que hay una inversión de cerca de un millón doscientos mil dólares, más o menos, entonces no podemos dejar que pierda la provincia, no podemos dejar que pierdan nuestros agroproductores, lo que tenemos que hacer es repotenciar, vender, a ver, producir, vender, generar recursos y que nuestra gente se sienta contenta. Necesitamos vender nuestros productos al mundo, no es lo mismo vender una lechuga en el mercado que cuesta 25 centavos, que venderla en Estados Unidos o en Europa donde cuesta 2, 3, 4 y hasta 5 dólares. La tasa solidaria nosotros hemos manifestado con mi compañera Joana Rojas, candidata a viceprefecta, lo hemos analizado muchísimo y hemos tomado la decisión que nosotros llegando a la prefectura de la SUAE vamos a eliminar el cobro de la tasa solidaria, porque con la optimización de recursos económicos, más la deuda de 43 millones del gobierno del presidente Moreno, que tiene con la provincia de la SUAE, vamos a estabilizar la vialidad de la provincia de la SUAE y de ahí no vamos a descuidarla más. Y declararemos en emergencia vial la provincia de la SUAE. O me pregunto yo, ¿no será una emergencia vial entrar desde pichanillas, entrar desde gigantones pichanillas y demorarse 40 minutos en un camión para ir a sacar una cabeza de ganado? Tenemos que declarar la emergencia vial y exigir al gobierno nacional que se nos pague lo adeudado para poder garantizar que nuestros productores tengan la mejor calidad, el mejor producto, pero por sobre todo con las mejores vías, sin necesidad de que les cobren un peaje y sin necesidad de que les cobren un centavo más. Recuerde que ya se pagan impuestos. www.achiras.net.es El portal de Girón. El portal de Girón.